¡Hola, vecinos y vicias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shantay Half Kini Hero Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual os tengo que informar que he avanzado un poquito, ¿veis? Todas las cosas que he conseguido ahí en pantalla lo podéis ver, esos mil kilos es el pisotón del elefante Ya tenemos el pisotón del elefante, eso de ahí es la arañita, que hemos conseguido una arañita Hemos conseguido dos contenedores de corazones, que creo que no había conseguido ninguno Y llaves secretas, eso de ahí que veis ahí es el mordisquito que he conseguido con el ratón Pero no sé si lo puedo utilizar en el ratón todavía Así que nada, vamos a empezar, vamos a ir a Mermite Falls, ¿por qué? diréis Pues porque en Tassel Town he conseguido hablar con un medio zombie que me decía que aplastaron unas flores Y una vez lo he conseguido me ha dado un medicamento, el medicamento se lo hemos dado al doctor que estaba en los baños Os acordáis de los baños, y me ha dado una piruleta, que si recordáis bien, la piruleta nos la había pedido el mago El mago que está justo aquí en Mermite Falls, que lo vimos en el vídeo anterior, podéis ir a verlo en el vídeo anterior, ¿vale? Así que ready, vamos a avanzar a la zona que nos toca, ¿no? Mira, mira, ahora vamos rápido Sí, y sí, vale, he comprado también un par de mejorillas Y por cierto, tengo un arma, tengo un arma nueva, no sé si se utiliza para algo, no sé si la utilizaré O sea, tengo eso de ahí, ¿ves? La piruleta esa, que es lo que le tenemos que darle al mago La paleta, dulce macizo en un inconveniente barra, es una piruleta, no sé por qué es paleta Y la espada borpal, está rara Y he conseguido que vaya más rápido y haga más daño Y a ver si puedo llegar incluso a hacer el avanzar de zona A ver, desplazarte a la siguiente área Por aquí, voy a investigar, a ver si puedo pasar por aquí Porque yo en el otro, sí, en el otro vídeo rompimos para poder llegar al mago directamente Perfecto, espera un segundo Creo que, creí que no tenías dulces Pero ahora sí tienes, ¿seguro? ¿Viste paleta? Que es una piruleta ¡Urali, urali, urali! Dulces de la nada, tú, mi amigo, eres un mago de verdad Toma para ti, a ver qué nos da Vale, el cristal blanco, que es lo que necesitábamos llevarle al tío Sam Ese es un cristal blanco, por supuesto, de cristal El mago tiene que contar con un cristal, ¿verdad? ¿O me equivoco? Contesta Eso no es una broma, todo está bien, disfrútalo Vale, pues voy a acostar aquí y vamos a encontrarnos con el tío Sam Le vamos a dar el cristal y a ver qué nos cuenta Vamos a avanzar esto Oh, sí, y desplazarnos a la siguiente área Vale, sí, tenemos el cristal Vale, pues vamos a ir a los baños Mira, el doctor que os decía está aquí Ahí nos curamos a tope Y vamos a ir a hablar con nuestro tío Porque ya tenemos el cristal blanco que necesitaba para su máquina No Perfecto, taller Y a ver qué nos cuenta ¡Eh, encontraste un cristal blanco! Eso es para mí, ¿verdad? Sí Dice cristal blanco, perfecto Se adhiere justo al lado del cristal negro, de inmediato Ahí lo va a poner Bien Mira Maravilloso, solo resta una pieza, tío Sí, ya casi llegamos al final de esto Santo cielo, por cierto, tengo que irme Después de todo hay que disfrutar la vida mientras se pueda Roti, ¿por qué sigues diciendo eso? Eh, oh, ¿no te has enterado? ¿De? El fin del mundo El himno varón está convocando una criatura de horror indescriptible Quiero divertirme tanto como pueda Antes de que la criatura inicie su frenesí de destrucción del mundo ¿Qué? La verdad no me vendría mal un aventón Le pediré a la cabeza de plumas que me lleve al castillo de himno varón Quizá consiga asiento de primera fila En caso de que desees venir Aquí tienes un mapa Vale, mapa del castillo Gracias por el mapa del castillo Ahí está, al rato ¿Al rato? ¿Al rato? Es imposible que me quede parado y que el himno varón convoque a una bestia gigante Tan solo una vez más, tío Entonces te prometo que te ayudaré a terminar tu máquina Suspiro Hay tantas distracciones Lo tendré, tío Vale, pues nada Pues vámonos a viajar Tenemos algo para comprar en la tienda de artículos Vamos a verlo ¡Hola! Bienvenido a mi tienda Mega poción, lanzallama, super bola, invencibilidad, bla, bla, bla Y no, porque invencibilidad son 300 Vamos allá Tenemos poquitos corazoncitos Pero no pasa nada, no pasa nada Críadero de Sky Estamos preparados Déjame adivinar ¿Quieres un bramantón en el castillo del himno varón? ¿Cómo lo supiste? Que un amigo convenenciero quiere gorear un viaje ¿Qué dice? Oh Ella no hará más que meterte en problemas Pero tengo que defender al himno varón Típico No digas que no te lo advertí ¿Estás listo para despegar? Sí Sube a bordo Perfecto Vamos a subir a bordo A bordo A bordo Ahí está Nos vamos volando Volando hacia el cielo Y ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué será eso? Castillo del himno varón Solo hay dos cosas Viajar al castillo ¡Sí! Vamos a ver ¿Qué maravilloso nivel nos espera en el castillo del himno varón? ¿Te gustaría guardar el juego? Por supuesto Y a ver si tenemos ya... Ah, por cierto, tengo... A ver... ¡Oh! Rotitops Espera Es infeliz Es infeliz Bueno, para nada Cerebro de pájaro Me hizo venir caminando hasta aquí Y acabo de cambiar mis piernas la semana pasada ¡Qué bien! No te enojes Seguro encontrarás... Uh, piernas nuevas mejores que las anteriores Como sea Cuéntame más de este monstruo Que el himno varón está conjurando Oh, la criatura de horror indescriptible Escuché a mis hermanas hablar de ella Imagino que el himno varón vino a ellos para pedir consejo Dijo que necesitaba una criatura lo suficientemente malvada Para atravesar el tiempo y el espacio Y hundir a la humanidad como un oceado de sufrimiento eterno O algo por el estilo Que sí, gracias por contarnos Mis hermanos le dijeron cómo convocar al horror Y a cambio obtuvimos un saco de granos tostados selectos sabor nuez de altura ¿Condenaron la humanidad por un solo saco de café? Bien, fue antes de las nueve así que muy bien Encontraré la forma de entrar en la cámara de invocación del himno varón Y voy a detener su plan antes de que comience Chido, chido Yo veré los juegos pirotécnicos desde aquí Vale, pues ahí entramos Al nivel Haremos el nivel ready supongo Venga va Todo preparadated ¿Hola? ¿Alguien en casa? Aquí da miedo Ready Uy ¿Y no se ve? ¿No se ve nada? Solo se ve Con la calma Con la chill Con la chill Hombre ya A mí me vais a dar Ah, que eso hace daño Bien Y yo ahí intentando conseguirlo para que no me haga daño Vale No puedo llegar Así que monito Monito Llegas Perfecto Monito Llegará Sí, llegará Titrid Perfecto Ya somos unos pros del shanté Vale Aquí ¿Qué es eso? Dios mío Muérete Muérete Que me das mucho miedo Me das mucho Bachuyu Me das mucho Bachuyu Tendré que bajar por aquí Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Ay, ¿qué hay aquí? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era una trampa? Ah, eran Son malvadas Villanas ¿O qué he hecho? Y ahí como llego Vale Vale Bueno, de momento muchas incógnitas Pero no os preocupéis Ya sabéis Que esto va como va Y ahora nos pasaremos el nivel rápido Y luego ya habrá que conseguirlo todo Ey, ey Te, 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 te Aquí A ver, ¿qué hay por aquí? Perfecto Perfecto ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? ¿Aquí subimos? ¿Algún lado? Ey, ey, ey ¿Dónde vamos? Esto es como un Como un Puzzle Es como un laberinto, eh Uy, me están haciendo bastante daño, eh Vale, ya lo tenemos ahí Perfecto Un corazoncito Uy, que me come ¿Qué me parece eso? ¿Qué ha sido eso? Muérete, hombre Vale Punto de guardado Sí, nos lo hemos pasado En plan Corriendo, eh Esto no le puede hacer daño, ¿verdad? No Vale Uy, ¿y esto? Ah, va hacia Hacia donde Ah, creo que va hacia donde No, no puede ser, ¿no? A ver, vamos a investigarlo A ver si ahora Le piso ahora Va hacia la izquierda Vale, 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 vale Ya lo entiendo Venga, va Y a monito, por supuesto Que es más rápido saltando Perfecto Y ahora lo mismo, ¿no? Hacia la derecha Tip, 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 tip ¡No! No quería hacer eso ¡No! Espérate que todavía morimos Espera, voy a hacer la magia Perfecto Aunque tengo esto Que si hago esto ¿Qué me daba? Ah, me da Me da frutas de estas ¿Y esto? Pero ya está No quiero hacer nada más ¿Pero qué hace? Se ha vuelto todo crazy Me da frutas Pero no me deja moverme El árbol Se le ha ido la olla, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Bueno, no sé muy bien Como funciona, pero No No, retromonger No, retromonger Salta justo cuando sea Ahora Bien, perfecto Mira el monito Qué gracioso Monito gracioso Muy bien Hacia abajo Hacia el suicidio Hacia abajo Hacia el suicidio Ya os lo digo yo A ver ¿Quieres dejar que espere? Ja, ja Me voy por izquierda Perfecto Vamos hacia allí Y tenemos que ir Hacia allí Uh, qué suerte Qué suertudo Que he sido ahí He tenido una suerte Que ni os lo imagináis Uy, uy, uy ¿Y cómo matamos a esta? Márete, hombre Hombre ya Hostia, era fuerte, ¿eh? Vamos a avanzar El monito por si acaso Porque llegará más lejos Vale, ahí te recuperamos Un poquito de magia Perfecto Hombre Hombre ya Dejarme tranquilo No No Ahí está Mola, mola, mola Mola, mola, mola Vale, monito Que saltará más Ya sabéis que con el mono Es todo mucho más fácil Mucho más ágil Perfecto No sé ni cómo lo he hecho Madre mía No, 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 no Perfecto Ah, si salto cambia de posición Me acabo de dar cuenta ahora Creo Bueno, por si acaso Pero de momento Lo hemos conseguido así Ahí estamos A tope Toma ahí Hombre Muérete Entre terribles sufrimientos Y no sé si ahora ya llegaremos a la zona No, todavía no Iba a decir Llegaríamos a la zona final Pero al parecer Nos van a dar más pa'l pelo Oh, mira A ver qué nos dice esta muchacha Oh, puedo enseñarte nuevos movimientos Pactemos Danza de resurrección Es la única que nos quedaba, ¿no? Rebota por la ciudad Con un feliz Blockfish Transformate En un frasco de gemas Y haz un banco Intercambiar Danza Warp Por danza Gemhack ¿Qué? Intercambiar Danza Obliterate Por danza Blockfish Pero cuál es la Obliterate No lo sé Estoy bastante perdido Perfecto Sí Mira, mira lo que bonito Qué gracioso Qué gracioso Un momento Si chafamos esto ¿Nos daba algo? Ah, salía algo Sí Perfecto De momento bien Y ahora tendremos que saltar Sí No, 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 no Mierda Me han matado Me han matado ahí No iremos muy atrás Ah, me suicido Me suicido No quiero vivir más En este mundo Vale De momento nada Ahí estamos No No Llegas Perfecto Llego Llego a la perfección No Mala idea Vamos 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 Ahí estamos Bien, 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 bien Llegamos Llegamos Sin problemas Sin problemas Llegamos ¿Y eso qué es? Me tira el fuego El malvado Vale Ahí está Ahí está ¿Y esto qué es? Oh, Dios Tiene una pinta de ser malo final O jefe O algo de eso Oh, sí Oh, himno baron Sus días de conjuro llegaron a su fin Oiga Ah, tú No importa Mi conjuro ya está completo Ah Oh, Dios mío No Tiembla de miedo mientras atestiguas el fin de tu mundo No Oh, oh Observa La criatura de horror indescriptible No, no 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 queremos la criatura de horror indescriptible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! Pero si es súper mono Oye ¿Eh? ¿Squid Battle? Chécate Ya ha alcanzado el quinto nivel de malo Oye, se está a paso del primer puesto Me sorprendería si no le ponen mi nombre a un juego en mi honor ¡Qué guay! Shantae contra el importante Squid Baron Así se llamaría No La odisea del Squid Baron Estelarizada por Shantae Es más Que sea un juego de Squid Baron Hasta le permitiré ser un DLC barato Si me lo pides de buena manera Puedes tener tu cambio de paleta con tu propio color 99 centavos Suena adecuado Estás desquiciado, Squid Baron Para empezar Todos los títulos tienen un punto y coma Y o y el en su nombre Además, un spin-off del juego del Squid Baron Solo le interesaría a un subgrupo del mismo público Se vendería como pan caliente ¡Qué vergonzoso! ¡Ja! Por último, cambiar tu tono de color por el tuyo Te haría rojo y morado Lo que ya eres ¿Cómo te atreves? Hagamos esto estilo un poco loco Pon tu rola de jefe malo Y muéstrame lo que puedes hacer ¡Squid Baron! ¡Criatura de terror indescriptible! ¿En serio? Pues, pues nada Está un poco crazy el Squid Baron Estás un poco crazy, Squid Baron ¡Ah, rebota! A ver ¡Eh, eh, eh! ¡No te pases, Squid Baron! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, que me hace daño! ¡Que me hace daño! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar el Squid Baron! ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! No tengo, no tengo Ah, bueno Pero tengo las, las super pociones Pero a ver ¡Rebótale! ¡No! ¿Por qué no le rebotas? ¡Hombre! Lo he reventado ¡Pobrecito! No ha durado nada Con mi super ataque de 8 ¡Pobrecito! ¡Squid Baron! ¡Adiós, Squid Baron! ¡No! Supongo que este no será el jefe del nivel Creo Pobre Squid Baron Seguro que el malvado villano es ese de ahí ¡Uy, se va! ¿Ves? ¡Varones dobles! ¡Duo dinámico! ¡Oh, Dios! Me van a dar pal pelo Se va Squid Baron Se ha vuelto otro crazy A ver Antes de nada Naranja Un poco tu salud Usar 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 Vale A tope de esto Eso es Vale Muy bien Hostia Hostia Que me dan Que me dan pal pelo ¿Eh? No sé si tengo que acabar con este primero Supongo que a lo mejor si hago Oh, 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 oh Si acabo con uno de los dos antes del... Con el otro A lo mejor Vale Vale, más o menos Más o menos Tengo pociones Creo, creo, creo Tengo alguna poción Eh... No Porque no he comprado ninguna poción Y pensaba que sí Pues un rostis de estos Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Dejaré que me hagan daño Porque en principio Vale, ya me he cargado a uno Es lo que se iba a decir Porque en principio Tengo para curarme Entonces No habría problema Squid Baron Me estás poniendo de los nervios Espérate Usa Eso es Venga, ya muérete Ya No, 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 no Vamos, vamos, vamos Es que no se deja atacar El Capuroncete Capuroncete Vale Venga Cúrate Sí Vamos, vamos, vamos Bien Ahí está Le ha petado un ojo Le ha petado el otro Ahí tienen que morirse todos Adiós Squid Baron Y dobles Dobles Varones malos Malvados villanos Oh, sí Baby Santo cielo Creo que lo hizo explotar Para nunca regresar Espero que ahora estés feliz Hypno Baron Hmm Quizá Era un patrán Pero muy en el fondo Tan solo quería cariño Oh, va a estar bien Mira Lo convoqué en este lugar Para incrementar sus opciones de compra De acciones de derechos De mercadotecnia ¿Qué? Sombreros y tasas de playeras Y draglanes del Squid Baron Pero ¿Qué pasó con atravesar el tiempo Y el espacio Y hundir a la humanidad Con un océano de sufrimiento eterno? ¿Quién te dijo eso? No es aprovechar el tiempo Y el espacio Y sumergir a la humanidad Con un océano De acurrucamiento eterno 100% de algodón Oh Squid Baron patrocinará al mal Por toda la eternidad Y se va Y desapareció Voy a casa a tomar un baño caliente Muy pero muy largo Pues la verdad es que sí Vamos a pasarnos este nivel Ahí estamos Wall clear Nos lo hemos pasado Shantrae Contra el importante Squid Baron Muy, 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 muy Recomendable este juego Además creo que lo compré Por 17 euros Creo O sea que Muy, 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 muy Recomendable Os lo recomiendo a todos Si no lo habéis jugado Hijo de los genios Bienvenidos al reino de los genios Vale, genios ¿Qué nos va a dar aquí? Oh Danza de arpía Arpía Eres una arpía Vale Y tenemos las danzas ya completas Uy Mira, mira Tiki, 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 tiki Volamos Y volamos hacia la meta Ahí está Volando hacia la meta Diki, sí Oh, sí, baby Eh, pues molan las transformaciones que tenemos, eh Vamos a guardar la partida Guardado, terminado Y A ver que nos cuentan estos Felicidades Si has desbaratado 5 planes malvados en un solo día Ese debe ser un récord personal Ser un genio que solo es mitad héroe Sí que no es fácil Entiendo lo que quieres decir Te lo agradezco Pero ahora realmente le debo al tío conseguir ese componente final Así que, ¿qué es de todos modos, tío? De acuerdo con este Oh, querida El plano muestra un mecanismo de manivela Pero no está bien Aquí es donde tu viejo tío tiene la oportunidad de brillar Quejido Eso es cierto Vamos a improvisar ¿Por qué giras la rueda siquiera? Cuando podemos montar una rueda de hámster Para hacer el trabajo por nosotros No sé Eso es una mala noticia para algún hámster Eh, lo sé Un hámster normal se cansaría Y necesitaría de descansar, ¿verdad? Pero un hámster zombie correrá felizmente durante todo el día Buena idea Brillante Está arreglado entonces El hámster zombie será nuestra fuente de energía perpetua Y voy a forjar la rueda del hámster por fuera con hierro Para reducir el calor En vez de sus pequeños deditos monstruosos ¿En serio vamos a seguir con este plan? Ay Rotitops creo que es especial ¿Dónde puedo encontrar un hámster zombie? No sé ¿Qué tal si simplemente consigo uno normal y lo muerdo? Creo que así es como Poe consiguió el suyo Si tu hermano ya tiene un hámster zombie ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Jejeje Ay ¿Y qué pasa con la losa de hierro? Para eso necesitarás preguntar por la ciudad Entendido Un hámster zombie y una losa de hierro Marchando Pues una losa de hierro y un hámster zombie Vamos a preguntar A ver ¿Esto nos dará algo? Uh Desecho de metal Mira digo ¿Nos dará algo? Toma Desecho de metal Ahí conseguido Pim pam Esos lindos hermanos Hermanos zombies Fueron vistos en el castillo Vale Al castillo Leyendas de una danza que te permite volar por las alturas Eso la tengo ya Una mujer boluda vino a buscarte Boluda Aguarda por ti en su cueva En la fábrica Uy Acabo de ver al caballero celeste En la tienda de artículos Vale Criadero de Sky no creo que haya nada Vamos a entrar aquí Por si hubiera algo No Ya se ha ido el doctor De la misión supongo Este hombre de aquí Trivial de película ¿Has visto? Trivial de película ¿Has visto el clásico animado de Elite Box? Es el clásico Cuento de una niña Porque sueña con casarse con una losa de hierro Hecho divertido Es una historia real La cueva submarina De la niña del pez Existe de verdad En algún lugar Bajo el oasis del desierto El oasis del desierto Si tú pudieras Si tú pudieras arruinar Abrir el pasadizo Tú podrás ser el objeto De su afacción Uy Que traducciones son estas Ay mira este hombre Soy el caballero celeste Tú Es que habéis sido enviado Por el caballero carmesí Para recuperar este tocado real Jamás os lo entregaré En la calle como tú Cualesquiera que sea vuestra postura Me veré inclinado a delegártela Si me vos Me entregate una hermosa Espada Borpal Ya tenemos la espada Borpal Con rocío a los ojos De un orangutana Congojado Recién llegado A este mundo Tú podrías procurar dicha espada Descendiendo a las profundidades Del océano En las cloacas Prutefractas Y al lugar donde el hombre aventurero Te retará Si vos tened Esto lo conseguí En la primera de los mapas Nada más entrar Bajabas por el agua Y llegabas ahí Había un hombre como este Con una espada Vale y me entregará la espada Borpal Antes de que el sol Si Venga ¿Por qué ya habéis conseguido la espada Borpal? Pues si De esta espada Borpal Es tanto noble como valiente Por lo tanto Le he visto con el tocado real Como le prometí Oh sombrero de Foxy Gramma Y el sombrero de Foxy De ahora en adelante Lo portaréis Empiezo a sospechar Que este acento Es puro arroyo A ver si podemos comprar algo Y lo vamos a ir dejando por aquí Mega poción Nada, nada, nada De momento no Aunque podría comprar varias Voy a comprar varias mega pociones Porque al final Si Si Y si Nos van a ir Gracias por comprar Vale Pues vamos a ir dejándolo por aquí Ya hemos conseguido El super A ver El super sombrero de Foxy Dice abuela Foxy Arriba del billete No sé para qué servirá el super sombrero Supongo que Las sirenas podían arruinar de manera poderosa Las burbujas ondeando sus colas Estos días Solo las criaturas ancianas del mar Saben la técnica El hombre aventurero Fue aspirado en el tubo de alcantarilla Por debajo de la calle principal Eso es donde lo conseguí ¡Ah mira! Hola cariño Solo yo Gran Mavloppish Como antes Mis nietos están viendo los programas Con fotos que se mueven ¿Qué te parece mi sombrero? No es un poco anticuado Los nietos dijeron que necesitaba encontrar Un nuevo sombrero No sé Quizá algo más moderno El sombrero ¿Me podías ayudar de nuevo? Encuentra un sombrero que se vea bien para mí Estaré aquí como siempre ¿Encontraste un sombrero? Madre mía Nos está saliendo todo redondo ¿Viste sombrero de Proxy Gramma? ¡Santo cielo! Esto es lo que la gente usa hoy en día Oh, si crees que me lo debo poner aquí voy ¡Oh, Proxy Gramma! Abuela candente Oh, mamá candela Me veo más candente que una fricasé de gusano de tubo Abuela candente Palabras para inspirar nuestras vidas Este sombrero le da a esta chica madura Recuerdos de la juventud Si sabes a lo que me refiero Jejeje De hecho, creo que siento que viene una canción romántica Ahora espero que no sea demasiado caliente Y subida de tono para el público general Aquí viene Burbuja sirena ¿Y la burbuja sirena para qué servirá? Oh, querida Ahora eso no salió como se planeó Esa burbuja sirena debe Haberse quedado varada en algún lugar profundo del interior Junto a mis sentimientos Bueno, puedes mantenerla O sea, puedes quedártela más que mantenerla Vale, pues tenemos La burbuja sirena No sé si servirá para ver A ver, vamos a ponernos No podemos hacerlo aquí No, porque aquí no lo podremos hacer, ¿no? No Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Hemos avanzado bastante Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Shantay Que ya tiene pinta De que nos queda el último objeto Y los últimos jefes finales Así que nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye ¡Suscríbete al canal!